Despiértame, es blanca mi bandera, te invito cuando quieras. No tienes para qué avisar, despiértame, cuando el sol se va a levantar. Un domingo cualquiera, te espero un día al desayunar. Tostadas con mucho más banjal. En tu ser amar, yo de mi amar. Te juro, quiero despertar. Ahora, aunque tú ya no estás, el sueño siempre sabe más. No tienes para qué avisar, despiértame. No tienes para qué avisar, despiértame. No tienes para recordar. Ven y despiértame. Ven y despiértame. Ven, temprano en la mañana. Ven y despiértame. Yo solo quiero despertar. Continuar. Continuar. No hay nadie más. Yo solo quiero despertar. Ven y despiértame. Ven y despiértame. Ven y despiértame. Te invito cuando quieras. Cosido lo que quieras. La cena no me queda más. No hay nadie más. No hay nadie más. Tal vez en día. No hay nadie más. Gracias.